Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera iluminada Muñoz, adelante. Muy buenos días, querido José Luis Mendoza, nuestro amigo coordinador, buenos días a los compañeros de cabina, a nuestro querido don bienvenido Rodríguez, doña Isabel, nuestro director Bienchi Rodríguez, y con ellos a todo nuestro valioso equipo técnico que hace posible que nosotros lleguemos a la cada rincón de República Dominicana, a través de nuestras frecuencias compartidas, también estamos en televisión, y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, a quienes les invito a ustedes que se suscriban, para que puedan tener acceso directo a todo el material que se hace aquí con mucho cariño, y mucho respeto para todos ustedes, desde las cinco de la mañana, hasta las ocho de la noche, que cerramos con Khalil Michel Presbot, cada vez más cerca, con esa propuesta refrescante que tiene para todos ustedes y nosotros. Yo, la verdad es que a veces digo que, caramba, uno no termina de sorprenderse. Ayer tuve que reírme sin querer, porque mientras nosotros aquí estamos debatiendo temas importantes, si estamos pendientes de lo que sucede en Haití, con la parte comercial, estamos pendientes de cómo se están desarrollando los partidos políticos, ya se está acercando, cerrando la pre-campaña, llegando ya a la campaña, y vemos cosas a veces que nos hacen reír. Ustedes saben que hay un joven méxico-americano, exponente de música urbana, bastante complicado él, porque ha tenido situaciones legales en otros países, específicamente en Estados Unidos, y está detenido en mi provincia, La Vega. Y yo doy seguimiento, como siempre, a todos los medios, medios en los que participé, medios que dirigí en La Vega, y escucho, señores, a una graciosa reportera, preguntarle al famoso Tecachi, que cómo lo ha tratado La Vega, que cómo se siente, que si lo han tratado bien. Pero esas son de las cosas que hacen que uno, en el día a día, tenga que reírse. Este joven está siendo acusado, junto a otras personas, de penetrar a un estudio de grabación, y golpear a unas personas que estaban allí, a dos jóvenes específicamente. Y la reportera, en vez de preguntarle que por qué lo hizo, ¿verdad? O que quizás si está arrepentido, le pregunta que si lo han tratado bien en La Vega. Que cómo se siente en La Vega. Pero así es que son las cosas de nuestro país. Y no menos gracioso es lo que está sucediendo en el PLD. Definitivamente que hoy también me pregunto si hay o no hay alianza. ¿Cuándo es que se va a concretizar la alianza? ¿Cuándo es que se va a formalizar la alianza? Porque si algo está seguro, no hay que estar pidiendo. Lo digo yo, no sé, si va en el fin, entiendo que si hay algo que ya se acordó, se habló, se firmó, no hay que estar solicitando, ¿verdad? Una consigna de que si no hay alianza, no hay esperanza. Otros saliendo del PLD, algunos son expulsados, ¿verdad? De por vida del partido. Entonces, la situación del PLD, específicamente del PLD en estos días, no es la mejor. Ahí estuve leyendo lo de Lenín o Lenin, y la verdad es que me he quedado de dos piezas. Lenin de la Rosa advierte que de no haber alianza, muchos aspirantes renunciarán del PLD. Y yo quiero preguntarle a Lenin o Lenin, ¿cuáles más van a renunciar? Porque en estos últimos días, lo único que falta es que salga Danilo y diga, me voy del PLD. Y Charlie Mariotti, o sea, estamos hablando de que cada semana salen más y más miembros del partido de la liberación dominicana, mientras que el señor Domingo Contreras está anunciando para mañana una concentración nacional pro alianza. no es que me voy a reunir con la prensa para hablarle de mi de mi proyecto de verdad de pro capital o lo que yo quiero hacer, mi proyecto de la alcaldía específicamente. No. Esta concentración de mañana tiene nombre pro alianza. Está anunciando el mismo Domingo Contreras. Mientras entonces el PLD expulsa a un miembro importante de su partido y pues ya se está pues mirando si esto es constitucional o no, porque no hubo ningún aviso, no le hicieron supuestamente llegar ninguna documentación. Todo esto mañana yo comparto con ustedes, porque esta novela del PLD parece que continúa y se pone buena. Entonces vamos a ver qué pasa con esta alianza, que no termina de concretarse, que aparentemente está siendo boicoteada por Danilo Medina y otros integrantes de este dentro, porque no termina de prender la alianza. A esta altura de juego, debió estar muy claro, por lo menos a nivel municipal, por lo menos a nivel municipal, esta alianza rescate RD, que fue tan cacareada, debió de estar tener todo establecido para las próximas elecciones municipales del dos mil veinticuatro. Y hoy por hoy tenemos ahí pues una un tema de que si va domingo, no, que si Rafa Paz declinó, que si lo nombraron secretario general a la hora del partido, pero no se sabe qué es lo que va a pasar con domingo. Domingo quiere, pero algunos del PLD no quiere que haya alianza en el distrito, ¿verdad? En esa casilla específicamente. Entonces, alianza esta que como que, ay, mi querido Lima que dijo una palabra muy graciosa, muy parecido a él. La alianza está calimocha y yo creo que voy a tener que terminar dándole la razón a Elvis Lima. Por otro lado, quiero tratar un tema sumamente importante. Ayer nuestro compañero Felipe Romero, pues muy por arribita hablaba de un hecho bastante triste que sucedió en Santiago con un joven de dieciséis años que fue encontrado muerto en Conani, ¿verdad? En una de estas casas de acogida de Conani. Un joven de dieciséis años fue encontrado con una sábana alrededor de su cuello, pero han determinado de manera preliminar, vamos a esperar la autopsia, de que este fue golpeado. Y las investigaciones han arrojado de que este joven de dieciséis años fue golpeado por algunos de sus compañeros. Felipe, al igual que yo, está bastante preocupado por este tema porque no estamos hablando de que este ha sido el único caso. Y yo quiero comenzar por lo importante, porque yo no pretendo atacar a las personas que están en Conani. Yo hice un levantamiento, una investigación con unas denuncias que nos llegaron cuando yo estuve en el gobierno de la tarde de unas niñas en Jarabacoa. Yo sé que es difícil manejar a estas niñas y niños que recogen de las calles y que vienen en condiciones, ¿verdad? Un tanto especiales de comportamiento me refiero. Yo lo pude ver, pude ir a Jarabacoa y pude ver con mis propios ojos lo incómodo a veces que es, lo difícil que es para las personas que trabajan en Conani, mantener el orden y hasta la seguridad de esos niños y niñas que son llevados a estas casas de acogida. Ahora bien... En caso específico del niño de Santiago, tenía una condición de salud. Así es. Estaba bajo tratamiento... Así es. ...médico. Iba para allá con esos detalles, gracias Felipe. Pero precisamente con este joven muerto, pues había sido recogido de la calle y había sido diagnosticado, y ha quedado muy claro con su entrada, que tenía una condición de salud. Entiendo yo que debió de ser quizás protegido el doble. Pero, señores, el problema no es que no solo fue la denuncia que recibimos de Jarabacoa y a donde fuimos a ver cómo estaban estas niñas, que ciertamente algunas de ellas son incontrolables. Hemos visto en el año 2022 y 2023 una serie de situaciones con las diferentes casas de acogida de Conani. Entonces, esto nos llama a preguntarnos qué es lo que está faltando en Conani. Que en años anteriores no veíamos este tipo de situaciones. Y vamos a nombrarlos. Vamos a hablar de fechas y de situaciones. Exactamente el pasado 30 de agosto, en horas de la mañana, la niña, una niña realizaba actividades deportivas junto a demás compañeras en un hogar, ¿verdad? Cuatro adultos, dos guías y dos profesores de deporte en la azotea. Y esta niña cae desde la azotea. Felipe lo mencionaba y yo lo he mencionado en varias ocasiones aquí. Pero el 3 de septiembre del 2022, una niña estaba albergada a uno de los hogares de paso y esta, pues, luego de varias situaciones con una compañerita, pues tuvo también heridas. Hay otros casos que podemos mencionar, pero si hablamos de los últimos tres, recuerden la situación de la que se escaparon, recuerden esta que cayó de la azotea, les digo de la situación de Jarrabacoa, este joven de 16 años con una sábana alrededor de su cuello y golpeado. Yo sé, lo viví, lo reconozco, lo voy a decir desde aquí, lo difícil que a veces resulta, pues, tener un espacio seguro para estos niños y jóvenes que son recogidos de las calles, que no tienen padres, que son violentos. Vamos a decir las cosas ciertas con la verdad aquí. Pero entonces hay que buscar los mecanismos para que dejen de morir niños en Conani, porque los abandonan sus padres, los dejan a su suerte sus padres y también el Estado, desde esta entidad, los va a desproteger, los va a desaparar. Hay que buscar la manera, no sé cuál, me imagino que habrán hecho, habrán trabajado alguna mesa y habrán presentado las situaciones para fortalecer la seguridad y la supervisión de estos niños, niñas y adolescentes que están en las diferentes casas de acogida de Conani, porque no podemos seguir perdiendo niños, que en dos meses resulte otro muerto o otra que se caiga, otro que lo mate un compañero. Algo está pasando, algo está faltando en Conani, que están muriendo niños, que se están escapando niñas y que hay situaciones constantemente y eso hay que resolverlo, porque si ya son abandonados por sus padres, no pueden ser también dejados a su suerte por parte del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!